Un joven de 21 años está en grave estado tras haber sido apuñalado en un enfrentamiento de pandillas en barrio Ayuí. El incidente se registró en la madrugada de este viernes en vía pública próxima a la cuadra de ensayos de la Escuela de Samba Imperio de la Ayuí. Dos pandillas se habrían enfrentado, dejando como saldo dos lesionados, uno herido de arma blanca que fuera trasladado al hospital de la ciudad e intervenido quirúrgicamente permaneciendo en grave estado. El otro joven, herido leve y tras huir de la trifulca, se presentó en el destacamento policial de Cerro Egido. De allí fue trasladado al nosocomio. La justicia indaga a varios jóvenes que estaban en el lugar, además de moradores de la zona, con el fin de localizar al autor de la herida de arma blanca.